Las autoridades estadounidenses han reconocido que no está claro el número de personas desaparecidas por los incendios forestales que comenzaron hace dos semanas en la isla hawaiana de Maui. Debido a la falta de datos completos, pero cifran las personas reportadas como desaparecidas en un millar, mientras que ascienden a 115 los fallecidos confirmados. El FBI ha proporcionado la nueva estimación de desaparecidos solamente un día después de que el alcalde del condado dijera que el número de desaparecidos rondaba los 850. Además han señalado que después de días en los que han trabajado cientos de equipos de búsqueda y rescate y decenas de perros rastreadores en las zonas quemadas, han conseguido rescatar alrededor de 1.400 de las 2.500 personas que inicialmente fueron señaladas como desaparecidas. El presidente estadounidense Joe Biden estuvo este lunes en la isla, donde evaluó la respuesta de las agencias gubernamentales al que ha sido el incendio forestal más mortífero del país en el último siglo y prometió ayuda a los supervivientes. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!